Ahora, lo que tú estás haciendo, igual, yo te lo transmito para que se vayan todos. Hay personas que quieren salir a trabajar, que han contratado, pero que están... ¿Están contratados? No, no están contratados. Pero como no están en negociaciones, pueden hacerlo. Cuando están en negociaciones... Y los menores de edad, igual, usted los puede hacer que falten a la escuela para que vengan a trabajar. No, con su permiso que tiene de su mamá, yo lo puedo hacer a trabajar. Tienen derecho a faltar. Sí, es un tema que no me corresponde. Muy bien. Estamos.